A los viones del dominio, el siguiente avión del dominio, en los dos millones del tiempo, son 25 minutos de abasto, los llámenes de una vacía bonita, la cárcel de la que se ha hecho, o sea, los dos años de la vacía, ¡Miramos, vamos a hacer el próximo! ¡Miramos, vamos a hacer el próximo! ¡Miramos, vamos a hacer el próximo!